...organizado aquí en Rivera, digamos, para hacer una apuesta a punto de en qué situación estamos con respecto a la siniestralidad vial y cómo venimos. Y bueno, y es un poco lo que planteábamos. Uruguay está dando, entre todos, un gran avance en materia de disminución de la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Este primer semestre, digamos, cierra con un 16% de descenso en los fallecidos. Y eso es una construcción colectiva. Ahora, cada departamento hace su aporte en ese sentido. Y bueno, estamos en un departamento como Rivera, donde las cifras de siniestralidad han bajado estrepitosamente. Donde, por ejemplo, en la ciudad de Rivera no habría fallecidos en este primer semestre. Y eso es una meta muy buena. Es decir, son acciones concretas que si reproducimos en todo el país, como pasa, por ejemplo, no solo acá en Rivera, sino también en Artigas, en Paisandú, en 33, en Montevideo, que son los departamentos que tienen la menor mortalidad en el tránsito. Eso tenemos que uniformizarlo en todo el país para seguir avanzando y, en definitiva, salvando vidas, como decimos entre todos. ¿La educación es fundamental para esto? La educación es fundamental, pero no es la única. Si hiciéramos solo educación, no se lograrían estos resultados. La educación o la comunicación social a través de ustedes, de los periodistas, los medios, que también hacen a la información de la población y los cambios en la cultura. Si no tuviéramos controles efectivos en las vías públicas, articulados entre los recursos que existen, tanto los inspectores como la Policía Nacional de Tránsito, no tendríamos los resultados que tenemos. Es decir, hay que educar, pero hay que controlar y fiscalizar a la vez. Y ese es un elemento que tenemos que mejorar en todo el país. Como pasó aquí en Rivera, digamos, bueno, el descenso en la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito en el departamento de Rivera, tiene también ese contenido. Es decir, bueno, comunicación social a través de los medios, educación a todo nivel y control en las vías públicas.